Bueno, David es el caballero, desde Monterrey y Nuevo León para toda la República Mexicana, Javier Santos y todo el mar a sol, los herederos de Rigo, venga. Javier Santos y todo el mar a sol, los herederos del mar a sol, los herederos del mar a sol, los herederos del mar a sol, los herederos de Rigo, venga. Javier Santos y todo el mar a sol, los herederos del 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 mar Toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y bailele doña Flor En el topo A ver, véngase, compadre Vamos a brindar por el Seguro, compadre Y además me va a enseñar A andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno, compadre Sin tanques de oxígeno ¡Qué bárbaro! Y además dice que nació En el mar enfrente de Matamor ¡Oyelo! Y esto va Ahí para Saltillo, Coahuila Ahí para Santa Cristina Ahí para San Ángel Báilelo Señora María Elena ¡Vean! Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que era un viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron un fusilán Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un chirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un chirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Chiquilla Pero con la de pescado Dáilele Doña Flor Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡Epa! Ahí la familia Sánchez Muñoz Del Monterrey Nuevo León ¡Toma la franita! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¡Uy!